En busca de mejorar la movilidad en la entidad, el candidato panista a la gubernatura, Fernando Larrazábal, reveló que de ganar las próximas elecciones en Nuevo León, ampliará la línea 1 del metro para extender el recorrido hasta el municipio de Juárez con el apoyo de unidades de Transmetro. También vamos a extender la línea del metro que actualmente está en la Expo Guadalupe. Vamos a continuar ese metro con rumbo a Juárez. Una parte del tramo será la ampliación del metro hacia Juárez y el resto de ese tramo va a ser en carriles exclusivos en el Transmetro. Vamos a hacer carriles exclusivos que le vamos a llamar Transmetro para llegar hacia el municipio de Juárez.